¿Qué es el tema de la gasolina? Parece que el tema de la gasolina será tendencia los siguientes días en el país, y como no, si miles de personas han reportado la escasez total del hidrocarburo en decenas de gasolineras a nivel nacional. Luego de tanto revuelo y molestia por parte de cibernautas, parece que eso no le afectó a Claudia Lizaldi, quien hace unas horas compartió un video en el que dejó en claro que no sufrió esta terrible situación. De manera casi instantánea, muchas personas reaccionaron al material y, así como la cuestionaron por saber dónde estaba la gasolina, otros más descalificaron que se grabara y se burlara de todas las personas que han esperado hasta cinco horas en que los atiendan. ¡Suscríbete al canal!